Rusia planea construir una base lunar permanente totalmente activa para el 2030. El Kremlin planea construir una base permanente en la superficie de la Luna en 2030, según la agencia de noticias estatal rusa. En una serie de lanzamientos, los cohetes llevarán equipos esenciales a la Luna. Cada cohete puede transportar hasta 700 toneladas. El primer par de cohetes llevará un módulo de aterrizaje lunar. El segundo par llevará otra etapa del cohete junto con un avanzado sistema de transporte. El tercer llevará otra etapa del cohete junto con una base lunar. Un componente separado de la misión implica el envío de una sonda lunar que buscará depósitos de agua en la superficie que podrían ser utilizados por una futura colonia humana. Se espera que las misiones tripuladas comiencen a orbitar la Luna en 2028 para finalmente aterrizar en la Luna en 2030 y establecer una base permanente. La primera etapa de la misión tendrá un costo alrededor de 185 millones de dólares. Las otras dos etapas cuestan aún más. Sin embargo, sigue habiendo dudas con respecto a cómo Rusia pagará por la misión.